Por la justicia de Jesús Segura bases de mi fe A su humana no veré Mi pasurgo para ver Y cuando un tiempo justo esté Me dejará su bendición En mí no puedo hallar jamás La base firme de la paz La base firme de la paz Y la tormenta es mi sostén Del pacto que juros de llen Su amor es mi supremo bien Su amor que mi alma redoré Jesús, la feña que será Paz en mi ca que durará 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 Paz en mi ca que durará